Desesperada, aparente en la cabeza empadañada de este monte vigente, cuando el sol arroba el sello de la frente. ¡Claro! ¡Bien, solos! ¡Ya está ahora perdidos en este desierto monte! ¡Dobieven el sol a un horizonte! ¿Quién atravese en los mares, en las soledades más profundas y vísceras de mí? ¡En la naturaleza dura, apurar mis desvelos, dejando a una patria ciegas! ¡Ahora, que bien te veo! ¡Más admiración me das! ¡Y cuando te miro más, pues mirarte más de hacerlo! ¡Fueron forma de huble! ¡Y que el interés de tu sangre estendido le va a muerte naciendo! ¡Vivo la humanidad del siglo! Morelos, anfitrión del mundo